Y cante como canto, yo soy fanático De como ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado Me tiene latiendo el corazón, acelerado de tanto Y cante como canto, yo soy fanático De como ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado Me tiene latiendo el corazón, acelerado de tanto Y cante como canto, yo soy fanático De como ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Y cante como canto yo soy famático De como ya bailes son pecaderas como si fueran de plástico Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Y cante como canto yo soy famático De como ya bailes son pecaderas como si fueran de plástico Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Y cante como canto yo soy famático Como ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico Me tiene lukeado, me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto, y cante como canto, yo soy fanático Como ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico Me tiene lukeado, me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto, y cante como canto, yo soy fanático Como ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico Me tiene lukeado, me tiene latiendo el corazón Aceleró, fanástica, te convocando, yo soy famático De cómo haya bailes, rompe caderas, como si fueran de plástico Me tiene lukeado, me tiene latiendo el corazón Aceleró de tanto, fanástica, te convocando, yo soy famático De cómo haya bailes, rompe caderas, como si fueran de plástico Me tiene lukeado, me tiene latiendo el corazón Aceleró de tanto, fanástica, te convocando, yo soy famático De cómo haya bailes, rompe caderas, como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Fanástica, te como canto, yo soy fanático De como haya bailes, son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Fanástica, te como canto, yo soy fanático De como haya bailes, son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto FANÁTICA DE COMO CANTO YO SOY FAMÁTICO De como ya bailes son pecaderas como si fueran de plástico Me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto FANÁTICA DE COMO CANTO YO SOY FAMÁTICO De como ya bailes son pecaderas como si fueran de plástico Me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto FANÁTICA DE COMO CANTO YO SOY FAMÁTICO De como ya bailes son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Fantástica, te como canto, yo soy fanático De como ya bailes, son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Fantástica, te como canto, yo soy fanático De como ya bailes, son pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene rupeado, me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Como ella baila, son pecaderas como si fueran de plástico Me tiene rupeado Me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto Como ella baila, son pecaderas como si fueran de plástico Me tiene rupeado Me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto